Aquí. Luego al primerador no les dije esta tragedia. Y luego se repite otra vez este. Y luego el que sigue es este. Y luego se repite otra vez este. Pausamos. Con un par de ojos. Con los altos. Pausamos. Me dominó. Este es un trino. Con los cuatro dedos. Si no puede hacerlo más así. Dejamos quedar de aquí para allá. Y luego vuelve a repetir. La-la-la-la-la. La-la-la-la. La-la-la. Pausamos. Se ha metido en mil amores Me llevo el milaventur Me llevo el milaventur completo Ya llevo obligado a él Que no quede ni una duda Se ha metido en mil amores Todo le quiere solo a uno Se ha ganado un otro Que se va mi complemento No cambio por ninguna Pasamos ahí, en medio Se ha metido en mil amores Se ha metido en mil amores Se ha metido en mil amores Vamos afuera Tuve que explicarles todo Final Final Música Y luego esto Aquí Música 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 Música